Tu serás la hostia, tu harás mucho rapa Yo no como muffin, bro, porque engorda Enciéndese verde conmigo por la mañana Soy la manzana podrida, pero tengo buena cara Habitación de gusanos y paredes húmedas Me caliento con el frío y la cabeza no me da Tiro por el caminito que a nadie le agrada Soy el sendero, maldito, la putada El agravio, agua que apaga tu flama Aquí nadie llama, todos van y me la pela Guerras por tu cuenta, bandas en la escuela Yo, corre vamos que hay pelea Ojo gato, piel de culebra Escribe un rato y te hago la cena En tu aparato lo mío suena Éxito fijo sale de un cora Petro encendido, cabeza hueca No se confiesa el que no peca Solo confirma al que apadrina Voy por ahí, crudo y sin clica Callo y apuro toda la priva Dejo y conejo, salto y lechuga Fresco yo arrojo toda la basura Bro, yo te cuento mis penitas porque alegre ya estoy Espérate un momentito, primo, porque ya voy Yo te cuento mis penitas porque alegre ya estoy Espérate un momentito, primo, porque ya voy Trazo mi línea, que siga y suma Como una mona, cuelga y sin rama Soy un matracio, fuera del agua Saltos de rana, lengua enroscada Cargo de helado, soy retorcido Ella me estudia, oro mi tara Hablan y hablan, siempre tertulia Siempre, afino el tiro y voy para la cama Yo te cuento mis penitas porque alegre ya estoy Espérate un momentito, primo, porque ya voy Yo te cuento mis penitas porque alegre ya estoy Espérate un momentito, primo, porque ya voy Espérate un momentito, rico, reflejo de oro Gracias.